Webmaster, ponlos a bailar Y sin embargo, me aferra la oscuridad Sé que no debo quererla, sé que no debo adorarla Pero mi corazón, es más fuerte que yo ¿Qué importa la razón? ¿Qué importa la razón? Cuando no te cae el amor Ya me cansé, ponlos a bailar De ser el hombre ideal, el que no puede fallar y no se puede quejar Ya me cansé El que te cuida la espalda y el que cubre tus fallas Y tus líos se los traga Ya me cansé Ya no soporto más seguir viviendo este castigo Ya me cansé Lo nuestro aquí terminó, aquí la historia acabó Yo ya no quiero estar contigo Ahora te voy a pedir que ya te olvides de mí Que no vuelvas a insistir Y que te apartes de una vez de mi camino Ha llegado el momento sexy de la noche Ha llegado el momento sexy de la noche Ayer y al fin tus sentimientos Ahora el fuerte soy yo Y ella no aguanta ni un segundo Y ella no aguanta ni un segundo tus desprecios Ahora el fuerte soy yo Y con cora que voy a seguir adelante Ahora el fuerte soy yo Aquí el bravo soy yo Y el más duro Soy yo Pero te juro No habrá mujer que me aguante Estelares de la salsa Mi amor es que siempre Viven en tu mente Como otros que nunca Quieres recordar Pero tú te has metido En lo profundo de mi alma Y ese es el momento Que no te puedo olvidar Tú Te fuiste en el momento Cuando más te necesitaba Tú Dejas tu nombre acostumbrado Amarte sin exigirte nada Pero ya me cansé de perder Me entregaré a la aventura A ver si un día encuentro un gran amor Porque no he dado todo A cambio de qué A cambio de nada A cambio de qué A cambio de nada Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tú ya no lo podrás contener Por cada gota que te rabes Y cada gota que te seques Te acordarás de mí Sonido 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 Que la gente se hará en la vida Y se abra una página nueva Que la gente se hará en la vida Y se abra una página nueva ¡Suscríbete al canal! Todo es tan grande y pequeño, descubro que sueños, descubro miradas que frían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel, hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor, siempre hay una semilla de amor Amor en silencio, es vivir un momento abierto Amor en silencio, es desde su mano dar perdón sin explicar Solo un alma después de esa dicha puede lograr Amor en silencio, es andar a favor del viento Amor en silencio, es de Dios la manera de entregarnos la verdad Amor en silencio, es ganar en la vida el amor con voluntad Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Amor en silencio, porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Amor está lloviendo, más porque llora Amor en silencio, es que tú volverás Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento me quedas tú Amor en silencio, es que tú volverás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Amor en silencio, es que tú volverás Has nacido entre mis brazos y a la luz se veo crecer Eres alma y eres cuerpo de mujer Has nacido con la noche y en mis brazos tienes dolor El desnudo de mi cuerpo y tú desnudo yo Y sube la fantasía en busca de conclusión Se juntan nuestros cuerpos hay amor Cabalga despacio, firmemente tú Se llena tu espacio en tu vientre yo Destila mi cuerpo Destila mi cuerpo tu mágica noche Gravida eres y desliza sobre mi piel Tu boca en mi boca, tu seno en mi pecho, tus manos también Y ahora siento palomas que tiemblan divulgándote Destila mi cuerpo tu mágica noche Gravida eres y desliza sobre mi piel Tu cuerpo de fuego, tu voz que me dice hagámoslo otra vez La vida siento de nuevo tu cuerpo nadando en placer Te fuiste para la luna porque se vive tranquilo Se vive sin discusiones y no como en este mundo La vida es corta y hay que vivir Yo recuerdo el pasado y reviviendo el momento Ahora que estoy tan triste te fuiste para la luna Y si prefieres pues quédate allá Me abandono la luz, la punitiva Ahora vive de buena luna Que te mudaste a la luna Un recaudo me dejaste a mi con mamá Me abandono la luz, la punitiva Ahora vive de buena luna Si tu prefieres la luna Quédate con las estrellas mujer Me abandono la luz, la punitiva Ahora vive de buena luna Te mudaste a la luna Yo me quedo aquí en mi mundo feliz Me abandono la luz, la punitiva Me abandono la luz, la punitiva Ahora vive de buena luna Me abandono la luz, la punitiva Ahora vive de buena luna Sigo pensando en ti mamita No me lo puedo negar 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 Porque se lo決an No me lo puedo negar No me heroju, la punitiva No meоло, la punitiva No me Davido Me vegetales LoBC Sigo pensando en ti No te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a decir Que olvides ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Todo esto se ha terminado Por ser tu tan presumida Que olvides ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Todo esto se ha terminado Por ser tu tan presumida Música Música Presumido deja de rodar mi amor Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino Al cruzarte en mi camino Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Me engañaste como un niño Tú me diste cariño malo, malo Amor sincero, amor verdadero Mientras yo te quería tú Vengo la luz de mi Música 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 Música